Bien, bienvenidas, bienvenidos a Jueves Saludable, un encuentro que está pensado para aportar elementos que contribuyan a nuestro bienestar y elementos que fortalezcan nuestro campo de conciencia, nuestra conciencia individual y colectiva. En Jueves Saludables siempre tratamos de dar lo que el universo nos brinda en cada instante. Y hoy vamos a iniciar con el saludable hogar del corazón. Y esto viene inspirado por cómo comenzó hoy nuestra clase el profesor Wei Chifeng, diciendo lo siguiente. Decía, en este mundo la mayoría de las personas no tienen un corazón que les pertenezca. La mayoría de las personas han entregado su corazón a personas, a cosas, casas, coches, negocios, dinero. Han perdido su corazón en el exterior y no se dan cuenta de ello. De esa manera se vive en una carrera continua y realmente no conectamos con nuestro interior. Entonces de lo que se trata es de retornar el corazón al interior y que seamos completamente dueños de nuestro corazón. Esto es válido para todos porque esa pérdida del corazón es también lo que nos hace enfermar. Cuando decimos corazón no nos referimos al corazón físico. Nos referimos al corazón puro, al corazón que alberga toda la experiencia de la vida viva. A ese corazón que crece cuando le damos espacio. A ese corazón que crece cuando apostamos, cuando creemos en él. A ese corazón que nos va abriendo camino, dando señales, recibiendo las señales del universo. Y nos va susurrando esas intuiciones, esos sueños. Pero claro, en el proceso de crecer vamos perdiendo ese corazón. O lo vamos ocultando, o lo vamos olvidando, o lo vamos, lo que sucede la mayoría de las veces, postergando. Cuando me jubilen, entonces ahora, aquellas personas que han experimentado esto, que creo que somos todos, tenemos la oportunidad de juntos, corazón a corazón, hacer que ese corazón encuentre otra vez su saludable hogar. Y al retornar al interior, y al ser dueños otra vez del corazón, podemos permitirle crecer. Y para cerrar la idea, o para abrir, el darnos cuenta, Ese corazón, cuando se ha volcado totalmente al exterior, y pierde eso sobre lo que se ha volcado, se siente desbastado, se siente perdido de sí mismo. Lo que no se da cuenta de ese corazón es que ya se veía perdido. Perdido en una persona, perdido en afectos. Y cuando marcha algún familiar, parece que el corazón se queda en ese familiar. Cuando se va a alguna pareja, parece que el corazón se queda fuera, y no consigue, no consigue, no tiene sosiego. Cuando muere alguna mascota, pues queda el corazón fuera, en el recuerdo, muchas veces. Y muchas veces vemos que nos quedamos en el pasado, porque el corazón ha quedado, ha quedado atrapado en esa relación. Hoy os voy a proponer, a todas, a todos, rescatar a ese corazón. ¿Cómo lo rescatamos? Trayéndolo al interior. Ese corazón puro es nuestra conciencia. Ese corazón puro de bebé, tiene su residencia en el interior. Vamos a ello y vamos a ir haciendo toda la práctica, en base a esta pequeña introducción. Vamos a hacer una práctica en base al sonido en, y luego en base a abrir y cerrar en el lugar donde hay un bloqueo. Rescatando ese corazón al interior, rescatando el sonido en, rescatando también el sonido del mantra en el espacio. Y luego vamos a pasar poquito a poco a dejar de decir el sonido y mantener el estado, sentir que nuestro corazón está en el interior. Y que en ese espacio habita nuestro corazón, y nuestro corazón crece, se abre. Y como la vida misma se desarrolla, adquiere, adquiere, manifiesta la confianza que trae cuando es escuchado. Y vamos a entrar en ese estado donde desaparece el tiempo y el espacio. Este es el viaje que les propongo para la práctica de hoy. El saludable hogar de nuestro corazón, que como decía el Dr. Pan, pase lo que pase, cualquier circunstancia externa, lo más importante es el estado de tu corazón. El observador se observa a sí mismo. Así sabe el estado en el cual está, en el cual está el corazón. Muy bien, vamos a cerrar los ojos. Vamos a entrar al interior. Directamente al centro de la cabeza. Vamos a elevar la coronilla, a retraer el mentón ligeramente. Abrimos todos los espacios de la columna vertebral, de los espacios intervertebrales. El coxis hacia abajo, pae hui hacia arriba, y hui yin hacia arriba, cerrado, los pies separados al ancho de los hombros. Respiramos. Conectamos profundamente todos con la tierra, con la naturaleza, con el universo, y ya somos tierra, naturaleza, universo. El corazón regresa a casa. En el centro de la cabeza decimos el sonido. El saludable sonido se expande. Abre todos los espacios. Simplemente calma. Simplemente relaja. Abre todos los espacios. Abre todos los espacios. El sonido se hace más suave. En este momento rescatamos a nuestro corazón, lo atraemos dulcemente, amorosamente. En este momento rescatamos a nuestro corazón puro de bebé y lo traemos a su hogar. Hay una sonrisa en la cara. El corazón de bebé, min, yue, yue, conciencia, min, clara, pura, autoconsciente, se manifiesta y se expande en todo el espacio, tiempo de la cabeza. Y esta se hace tan grande, tan grande, todas las células cerebrales se relajan, todos los campos celulares se funden en el cerebro derecho, izquierdo, central. Se abre el entrecejo, se abre la puerta del cielo, todo entra en un estado natural, pacífico, amable. Y naturalmente nuestros minyue se funden, formando un solo corazón de bebé. Muy, muy, muy libre. En un cuerpo de chi inmenso. Y este corazón que ahora retorna a su origen se funde con la fuente del universo. Es todo el campo de conciencia y toda la fuente del universo unificado. Observa cómo, unidos, nuestros minyue disfrutan de un corazón de bebé completo, lleno de amor, de paz, de alegría, de gratitud. Relajamos la intención, nuestra intención de fundirnos con todo el universo está muy clara. Y disfrutamos de la naturalidad de la experiencia. Ahora, minyue es pura confianza. Una confianza inmensa. El saludable hogar del corazón. Es esta matriz universal que soy, que somos, uno solo. Muy suave, el sonido en, lo decimos en el espacio interior de la cabeza, haciendo un viaje. Y exploramos esa experiencia de viajar dentro. Nos olvidamos de los problemas. Realmente disfrutamos del momento presente. Dejamos de fijarnos en los problemas y así dejamos de atrapar al corazón en los problemas y hacerlos más grandes. Ahora el corazón está en su hogar verdadero, en el ser verdadero. Y puedes darte cuenta que el chi ha cambiado. La sensación del cuerpo ha cambiado. En estado minyue, el chi fluye bien. En estado minyue, desaparecen los bloqueos. En estado minyue, el espíritu juguetón despierta. Y no hay nada más interesante. En estado minyue, el espíritu juguetón despierta. Ahora nos centramos en el estado saludable. Minyue. Va a través del cuello. A través de los hombros. Un momento. El brazo de dos. No mientras en el centro con la atención. No se va a ayudar. Dejamos un impacto en la atención. Por favor. Un momento. El brazo. Todo se vuelve muy suave, muy ligero. Celebramos nuestro ser verdadero. Minyue celebra la vida y la vida crece, el corazón danza, los espacios se hacen infinitos y el chi universal penetra, se mezcla. Y la intención se hace tan ligera, tan ligera, que hace que todo el chi sea muy ligero, muy suave, y todo se mezcle profundamente, transformando el chi corporal. Minyue lo refleja todo. Va más allá de todas las sensaciones, pensamientos o emociones. Va a través del pecho, la espalda alta. A través del abdomen, recorre y va a través de los órganos internos, de las glándulas. De todo el sistema nervioso, endocrino e inmune. Y todo entra en armonía. Puede sentir como el corazón está muy en paz. Minyue lo refleja todo. Brillante, limpio y puro. Vamos a través del abdomen y la espalda. La espalda baja, la espalda alta, toda la columna. Toda la experiencia del cuerpo físico, ahora se ha transformado en cuerpo de chi. La casa es más grande, tan grande como el propio universo. Y el junyo anchi original es tan abundante. Puedes sentir como penetra profundamente y se mezcla por donde pasa Minyue. Todo cambia, confirmamos esta realidad. Vamos a través de las caderas, glúteos, muslos, a través de las rodillas. A través de las piernas, tobillos y pies, dedos de los pies. Los pies están a años luz de la cabeza. La conciencia se mueve más rápido que la velocidad de la luz. La información se realiza por completo en el instante. El chi es abundante. El chi fluye bien. La calidad del chi es muy fina y pura. Y todo el chi corporal se hace muy, muy sutil. Muy abundante. El chi universal se funde por completo. Y todo se asimila, se iguala al chi universal. Se han disuelto en este instante los bloqueos. La maestra Minyue, la conciencia autoconsciente, se observa todo es uno. Refleja toda la completud universal. Y esa completud es amor universal. Paz. Alegría. Gratitud. queremos cambiar y necesitamos sembrar las semillas para el cambio no desde la mente desde el corazón de bebé desde el estado puro no está lejos está en el centro está en la unicidad centrada está en la unificación del espacio-tiempo está en el estado dormido pero no dormido en la unicidad 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 relaja, abre, relaja, abre, relaja y abre. Nos olvidamos de los problemas, nos centramos en este instante, nos centramos en este estado. Y respiramos en el abdomen, inhalamos, el abdomen se expande y el chi universal penetra, sin límites, sin fronteras, exhalamos y nos relajamos. Inhalamos, exhalamos. Ahora el estado es completamente saludable. Cualquier diagnóstico, pronóstico, no está ahora aquí. Para sanar, hemos de centrarnos en el momento presente. Donde ya estamos sanos y nutrir ese estado de forma continua. El corazón retorna a su hogar y todo se vuelve amor, todo se vuelve confianza y coraje, todo se vuelve abundancia y alegría de chi. Y la alegría y la abundancia de chi nutre el coraje, el amor, la paz y la gratitud. El chi es tan abundante, el chi puro, el chi puro, universal, es tan abundante. Abre tu mente y tu corazón a esa abundancia. Somos realmente ricas, ricos. Salimos. Abre tu mente y la abuelo, es tan abundante. Al exhalar decimos en. Y relajamos. Al inhalar nos nutrimos. Nutrimos lo profundo del abdomen. Mikmen, el palacio. Entre los riñones. Abre tu mente. Amén. 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 Cuando inhalamos, todo es brillante, puro, limpio, lleno de alegría. Amén. Al exhalar decimos, y se liberan más y más tensiones, desaparecen. Y nutrimos más profundamente el estado en cada inhalación. Amén. Amén. Disfrutamos. Puedo sentir tu disfrute. Puedes abrirte al niño. Y tu disfrute y mi disfrute son un gran disfrute. Una gran celebración. Amén. Amén. Desaparecen todos los temores. Todas las preocupaciones. Amén. 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 Despacito. Manteniendo el estado. Y manteniendo la respiración y minyue en el abdomen. Nos vamos a poner de pie. Muy despacio. Amén. 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 Con los pies juntos, elevamos bien la coronilla. llevamos un poquito hacia atrás el mentón relajamos los hombros y las axilas se abren ligeramente los brazos colgando de forma natural estamos ya en el océano de Chi el coxis baja pae hui sube y pae hui tira de hui yin el periné, el centro del periné el abdomen baja un poquito hacia atrás relaja los tobillos, rodillas, caderas hombros, codos, muñecas abiertos y vamos a subir y bajar toda la columna se estira más y más la coronilla suspendida el movimiento se hace automático relaja más relaja 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 todo está vibrando todo el agua de Chi del cuerpo y todo el agua de Chi oceánica que somos todo el universo infinito está vibrando y se abre como una flor de loto de infinitos pétalos se abre cada célula bebé sonríe se ríe se ríe abierto relaja 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 despacito quietamos y permitimos que todo se expanda en todas las direcciones arriba, abajo, derecha, izquierda adelante, atrás hacia todas direcciones respiramos en el abdomen y despacio las manos giran las manos son junto a los brazos gigantes gigantes brazos y manos de chi y vienen hacia el frente del abdomen y sostienen una bola de chi un poquito por encima del ombligo la punta de los dedos conectan con hilos invisibles hilos de chi y el centro de las manos se vuelve un espacio vacío e inmenso los codos suben ligeramente y vamos a abrir y cerrar pero la bola de chi entre las manos está conectada con el abdomen es muy clara brillante transparente transparente abrimos y cerramos abrimos y cerramos siguiendo a todo el universo Minyue sigue al universo Minyue abre y el universo le sigue Inhalamos y exhalamos sin preocuparnos de cuándo y cómo simplemente se hace inmenso se relaja se nutre el chi se intercambia profundamente y ahora claramente la bola de chi está muy muy brillante y la vamos a llevar a abrir y cerrar en el espacio que necesitamos transformar la llevamos a ese lugar y llevamos a Minyue abrimos y cerramos en ese espacio y ese espacio es grande como todo el universo el espacio es brillante limpio claro puro y saludable decimos en en ese espacio inhalamos y decimos en ese espacio el corazón de bebé juega con el chi solamente juega y celebra el chi es muy abundante brillante juguetón uniforme y puro siente que te haces enorme que todo el cuerpo es uno solo con el de todos y que todas las manos de chi somos una contigo incluida las manos del doctor pan min durmiendo sin dormir despacio brillante claro claro y limpio observa que hermoso está tu corazón y en ese espacio min yo dice yo soy amor universal yo soy paz yo soy alegría yo soy gratitud soy la completud de amor universal min yo soy amor min yo soy paz min yo soy paz yo soy alegría min yue soy gratitud autoconsciente despierta descansa más relaja más la intención la intención es muy fina casi desaparece y y yo soy amor min yo soy paz min Yo soy alegría, yo soy gratitud, somos paz, somos amor, somos alegría, somos paz. Somos gratitud, somos amor universal, somos paz, somos uno. Somos alegría y abundancia, somos confianza. Ahora abrimos y cerramos respirando en el tantier y en ese espacio infinito. La completud abre y cierra. Somos millones de practicantes, estudiantes, profes. Somos bebés sabios en un cuerpo completamente armonioso, bello, muy hermoso. Todas las funciones son perfectas. Todas las funciones son perfectas. Cambian todo el estado de chi a un estado armonioso, sabio, lleno de vitalidad. Puro amor, somos amor, yo soy amor, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud. Observamos, reflejamos todo. Y si aparece alguna imagen del pasado, alguna relación donde dejamos el corazón repetido. Repetimos, yo soy amor universal, yo soy paz, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud. Y aceptando esa experiencia, rescatamos a nuestro corazón. Cualquier escena de rencor, de rabia, de impotencia es simplemente experiencia. Rescatamos a nuestro hermoso corazón. Y nuestro hermoso corazón se libera, regresa al hogar. Está completo ahora. Está completo ahora. Y es más. Es amor, es paz, es alegría y es gratitud. 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 donde reside el amor no hay lugar para el miedo donde reside el amor no hay sitio para la preocupación el hogar del corazón es el amor la paz la alegría la gratitud donde hay espacio para la vida y todo lo que siembro va a favor de la vida aquí estamos sostenemos la bola de chi el chi es abundante ahora el chi fluye bien han desaparecido todos los bloqueos por completo por completo todas las funciones son perfectas despacio elevamos los brazos y manos gigantes de chi estirando, estirando toda la columna vertebral todo todo se hace muy alta los brazos por encima de la cabeza los pies son la tierra la cabeza el cielo y las manos son el centro de la galaxia el coxis abajo pa y hui hui yin arriba y vertemos en el sin tiempo sin espacio en el ahora imprimimos la vida que queremos el mundo que queremos para el bien individual y colectivo incluimos a toda la familia amigos y personas que necesitan ayuda toda la bella naturaleza tantí en medio tantí en bajo toda la columna y plegamos flexionamos el torso dejamos que baje la cabeza y vamos a través de los miembros inferiores caderas glúteos muslos rodillas piernas tobillos pies dedos de los pies las manos se hunden en lo profundo del chi de la tierra gigantes se mezclan se funden y giran y toman una gran bola de chi que elevamos todo el océano de chi eleva y toda la columna se despliega como una gran serpiente de chi una gran un gran fluido de chi gigante brillante como la vía láctea y las manos por encima de la cabeza en el centro de la galaxia en min todo se transforma según lo que anhela el corazón a través del cuello y miembros superiores todo es posible ahora a través del pecho y la espalda alta hum yu an ling po el corazón está feliz vamos a través del abdomen y la espalda baja y la espalda yu y la espalda brillante limpio y puro a través de la columna y los miembros inferiores caderas vamos bajando glúteos muslos rodillas tobillas pies dedos de los pies jugo 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 y la espalda lo profundo de la tierra se disuelven por completo se funden y toman una gran bola de Chi, a través de todo el centro y a través de todo el horizonte, todo alrededor, todo el océano de Chi. Se eleva y estira toda la columna que se hace muy alta, muy alta, muy fluida, muy luminosa, espaciosa y brillante. Las manos en el centro de la galaxia. Min Yue, manos, Min Yue, atraen el Chi puro. Cantien alto. Cuello y miembros superiores. Pecho y espalda alta. Todas las células bebés, felices. Abdomen y espalda baja. Bajamos a través de los glúteos, caderas. Toda la columna vertebral, brillante, espacio, vacío. Muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos de los pies. A lo profundo, las grandes, gigantescas manos de Chi, brazos de Chi, se funden en todo el Chi brillante de la Tierra y toman una gran bola de Chi. Observa cómo el corazón está tan, tan feliz, tan lleno de amor, paz, alegría, gratitud. En el centro, en su hogar, los brazos y manos gigantes, las manos en el centro de la galaxia. Toda la columna, pura luz. Vertemos a través de la puerta del cielo, a través de las fontanelas. En el tramo profundo, viajando a través e imprimiendo el cuerpo que queremos. Muy joven, flexible, muy ligero, muy saludable. Cabeza, cuello, miembros superiores, pecho. Abdomen, espalda, alta y baja, caderas y miembros inferiores, hasta los pies. Cubrimos el ombligo y respiramos en el tantien bajo. Somos la completud, min yue, universal. Y todo el universo respira en el tantien bajo. Hay una sonrisa en la cara. Hay una alegría de compartir. Hay una certeza. He dejado espacio para la salud. Y cada instante de cada día de mi vida, voy a dejar espacio para que la vida se haga cada vez más viva, más llena de chi, que crezca y se desarrolle ilimitada como el universo, me soñó. Mi corazón se ha enamorado. Mi corazón es paz, alegría y gratitud. Y mi corazón es tu corazón y tu corazón es mi corazón. Y somos uno solo. en la unicidad. Ahora despacito. Respirando profundo, soltamos los brazos, deslizamos los pies en el chi sin levantarlos. Y movemos el cuerpo, escuchando el interior. Disfrutando de que ese corazón puro habite cada celular, cada espacio infinitamente vacío. Ahora somos. Simplemente moviendo. Somos la danza del chi. Y despacito. Vamos abriendo los ojos. Cerrando. Abriendo y mirando el espacio. Todo está brillante. Todas las cosas son de chi. El chi está muy puro. Brillante y limpio. El saludable hogar del corazón. Y el corazón en su saludable hogar. Muy bien. Nos sentamos ahora. Y hemos culminado. Nuestra práctica. Gracias a todas. A todos. Quiero ser más corto. No. Y... Y... ... ... ... ¡Gracias!